Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo y hoy os vengo a traer las compras que he hecho durante el mes de febrero. Han sido bastantes, bueno, como para las colas de enero, pues sí, han sido bastantes. Si quieres saber qué es lo que me he comprado, te animo a que te quedes. Bueno, como os estaba diciendo, son bastantes compras en comparación con el mes anterior. Os he hecho aparte el vídeo de las compras que hice en ayer. No sé si estará subido antes que este, si lo está bien y si no, pues lo veis a continuación. A ver si os puedo dejar algún enlace por alguna parte del vídeo. Y sin más, pues voy a entrar en materia que son bastantes cosas y ya sabemos que me enrollo como una presión. Bueno, os voy a enseñar los primeros productos que voy a enseñaros, son así un poco de tratamiento... No, es maquillaje, hablo de la verdad. Y sin más, entro en materia. Eh, repuse mi creme, una de mis cremas corporales favoritas, que es esta Body Meal de Margarita Store. Reafirmante y muy hidratante. Me encanta el olor, esta la cogí en Perfumerías Avenida, creo que son en torno a unos... No llega a 3 euros. Y me encanta el olor, se sobe muy bien. Y bueno, me deja la piel bastante bien. Encima es tamaño de este grandote, que es medio litro, 500 mililitros. A mí me gusta. Funciona muy bien, sobre todo hidrata bastante y con estos fríos la piel lo nota. Así que, encantada. De todas maneras, ya veréis en productos terminados, que creo que en productos terminados visteis que ya había terminado un bote, un sobote y tal. Pero bueno, este ya está repuesto, así que un básico. El siguiente producto que compré ha sido el agua micelar de Garnier. Bueno, tanto he oído hablar de este agua de Garnier, que cuando acabé la de Ciaja, de la gama de algas marinas, dije, voy a comprar esta, que son 400 mililitros, son 4 euros. Y bueno, dice que desmaquilla, limpia y tonifica. Bueno, tengo que decir, no me pica los ojos, limpia, limpia muy bien y desmaquilla muy bien. Solo llevo gastado esto, de todo el mes, así que bastante bien voy. De todas maneras, cuando lo termine ya os diré si repito o no repito. De momento me gusta y creo que también se puede quedar fija junto con la de Ciaja. Ambas hay juntas porque me ha gustado mucho. También la compré en Perfumerías Avenida. Últimamente me ha dado mucho para Perfumerías Avenida, ¿no? Otra cosa que compré fue estas tiras limpiadoras para la nariz, de los puntos negros y demás. Notaba un poco sucia la piel y dije, bueno, voy a aplicármelas y tal. Traen 5, creo que cuestan 4 euros y algo. Y bueno, vamos, no son la octava maravilla, pero bueno, no están mal. Así que, vamos. Vienen individuales, así que nada. Y otro producto que sí compré de la gama Poms, que es que cuando lo vi me vino un recuerdo de la niñez. Y es esta crema limpiadora. Limpiadora suave. Vale. Yo no sé si encontraré una foto de cómo era antes esta crema. A ver si la puedo encontrar y os la pongo por algún sitio de la pantalla. Pero esta crema, yo tengo este recuerdo de niña, debe ser a mi madre. Viene en formato así. Es una crema bastante pastosa, que es para desmaquillarte. Punto. El olor es bastante rico. No es la crema de toda la vida. Pero a mí me trae recuerdos, porque aún conserva ese olor. Es bastante untuosa. Veis que no cae. Pero esto cuando te lo aplicas. A ver, que he cocido un poco. No hay que coger mucho. Tú te lo aplicas encima de la piel. A ver si se ve. Y en el momento en que la vas extendiendo. O sea, en el momento en que es bastante molida. O sea, las tiendas te das cuenta que se convierte en una cosa un poco más ligera. Bueno, estoy maquillada. Y va deshaciendo el maquillaje. Te queda un poco aceitosa, ¿no? Se va volviendo más aceitosa y te quita el maquillaje, ¿no? Te lo va arrastrando. Te lo quitas a continuación con un algodón o con un pañuelito de papel. Con lo que tú quieras, ¿no? Y yo a continuación ya uso el agua y el cepillito Nexa. Y queda la piel estupenda. Es muy parecido al aceite desmaquillante. Solo que esto viene en crema. Y creo que cuando lo vi me dice, me suena, me suena. Y dice, andas, esto lo usaba yo en mis tiempos de juventud. Porque deja la piel muy suave. Entonces, para cuando hace estos fríos, que te deja la piel tan sumamente... Llegas a casa con la piel que parece... Yo que sé. Pues me ha venido genial. Gastas muy poco y... Es muy agradable. Vamos, es muy agradable. Yo sé que hay otro tipo que vende de este en Ayer. Pero... No sé, fue un recuerdo de la niñez. Creo que costaba 4 euros, 5 euros. Y fue, pues, la tontería. Dura abierto 9 meses. Tiene 50 mililitros. Es lo único. Que es muy pequeño. Y antes yo creo que era más grande. Y bueno, pues es una crema desmaquillante. Como las antiguas. Que yo había visto de mi niñez. Que veía la abuela y a mi madre. Y bueno, pues fue el comprarlo, pues, para quitar. Y deja la piel muy suave. La abierto. Que algún día vienes muy... De la calle con la piel muy reseca. A pesar de que yo tengo la piel grasa. No me ha hecho más grasa. Todo lo contrario. Porque después utilizo algo de jabón. O sea, ya sabéis que en la rutina siempre utilizo después jabón. Para terminar de sacar todo bien. Vamos, muy bien. O sea que... Estoy ahora mismo con el aceite desmaquillante también combinándolo. Y me gusta para arrastrar esa primera capa de maquillaje. Y bueno, pues está muy bien. Un recuerdo de la niñez que ha vuelto. Me ha hecho mucha gracia. Yo que diría que os diga. ¿Soy así? Está muy bien. Para los que tenéis la piel seca o mixta seca. Es una manera de desmaquillar que deja la piel muy confortable. No es muy agresiva. Y hidrata la piel. Después de aplicaréis, yo que sé, un tónico o un agua mineral para terminar. Y queda muy bien. Yo en mi caso os hago el jabón. Y queda bien. Así que, yo os contaré al final de todo, de usarla como... ¿Qué es lo que quiero? Y bueno, hemos acabado con lo que podríamos llamar cosmética blanca. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a lo que nos gusta. Al maquillaje. A los potis. Bueno. Mi primera parada... No sé cuál hacerla. No hay mucho en sí, pero bueno. Más o menos, como era, rebajas. Aproveché... Bueno, vamos a ir a Kiko. Aproveché varias compras en Kiko. Bueno. Una de las veces que fui, me encontré con... Esto. La pelazo paleta de 24 sombras. Tirada de precio. A ser seguros. Y me diréis, ¿para qué las quieres? Y tú... Vamos a ver. Yo tengo algunas de las nuevas. Entonces... De las... Porque eran colores distintos, pero bueno. Entonces me he pensado en irlas poniendo aquí. Y como tengo una... Una de uno que me regalaron. O otra de dos. Pues... Eh... Esta para viajes estupendo. Y esta para tenerlas en casa y que no me ocupen sitio. Porque tendrán las por ahí desperdigadas al final. Eh... No sabes dónde las has metido. No las... Como no las ves, no las usas. Etcétera, etcétera. Y es que esta no llegaba ni a 6 euros. Estaba tirada de precio. Cuando su precio normal creo que son unos 15 y pico o algo así. Y estaba tiradita de precio. Y yo dije, bueno, mira. Para ir comprando poco a poco colores que no tengan el resto de la... De mis sombras de Kiko. Me moví bien. No me quita espacio. La pongo con el resto y... Estupendo, ¿no? Es una inversión a vista larga. Y por 6 euros, chicas, no la voy a volver a pillar así. Dije... Además había bastantes disabonetas bastante bien. Así que me la cogí. Sé que ha habido una controversia por las paletas de no sé qué otro rollo. Que si comprabas 3 te tenían que dar una de 9. Yo cuando compré esto no me interesa. Así que... No... No me preocupe. Y lo otro que me cogí en ese primer momento fue un... Long Lasting de la colección esta de... Del juego. No me acuerdo del casino, como digo yo. Ya sabéis. Game Dangering o algo así. Que es el Jumbo número 33. Que es este color tan bonito rojizo. Que no os voy a hacer swatches. Que os las dejaré en el blog. Porque ya... Esto es imposible. Pero bueno. Pues si no un mini vídeo donde os lo dejo. Bueno, es esta monada. De color. Un color oscurito. Es una especie de morado. Rojizo. Muy bonito. No me costó... Tres euros. Porque ya sabéis que estaban de rebajas. Así que dije que la saca. Junto con otros dos colores que ya tengo. Eran más o menos los que quería. El resto no. Porque no han sacado el resto de las colecciones. Yo creo que las están dejando para poner posteriormente. Por lo menos por lo que veo. Porque aparecieron cosas de la de verano. De una de las de verano. Cosa que me llamó mucho la atención. Pero bueno. Kiko funciona así. Otro día que fui. Porque si fui otro día. Fui a buscar un iluminador en crema. Que tengo muchas ganas de probar de ellos. Que es estos. Los Radiant Touch. Y me cogí el 101. Estaba la chiquina. Que me quería meter el dorado. Pero es que el dorado en ese momento no... No sabía de que las detenciones. Porque quería uno rosado en crema. Y me cogí este. Ya sabéis como es. De momento lo he probado. No me parece muy purpurinoso. Tengo alguna cosa que es más purpurinosa. El formato stick me parece muy cómodo. No lo veo muy graso. Y seguramente que me coja el otro. El 100, el dorado. Para tener los dos. De cara un poco más al verano. Pero los dos me han gustado. Así que... Este no estaba en rebajas. Este costó los 8 euros. Así que encantada. Y ese día aprovechando. Te vi que tenían las sombras. Y andaba yo detrás de unas que me habían recomendado. Aquí las tenéis. Aquí está la otra. Y son tonos muy parecidos entre sí. Me ha dado por los tonos estos. Un poco lilas, berenjenas. Vamos. Que además como tenía la paleta. Yo aprovecho. Yo estupendo. Así ya los puedo ir poniendo. Al uno que tengo mis dudas. Si se parece a otro que tengo ya en la colección de las antiguas. Pero bueno. Es que todavía no las he mirado. Así que no os puedo decir nada. Pero bueno. Las estoy sacando para enseñároslas. Aunque ya os digo que las veréis mejor. Bueno. Vamos a empezar un poco por... Por orden. Os voy a enseñar la 233. Que es un tono muy bonito. A ver. Que no la quiero muy liar. Que llevo una semana que lo lío todo. Es una especie de berenjena con muchos destellitos. Me recuerda a la famosa 133. Creo. Sí. A esa me recuerda. Ya sabes. Estos son unos morados. Un poco ciruelas. Que me gusta. Es de ciruela. Bueno. Una cosa así. Muy bonita. No sé si la captaréis en cámara. Pero bueno. Yo intentaré dejarlo mejor. Me gustó. Muy bien. Además este formato es cómodo. Ya estoy meternos un poco más gordita. Pero bueno. La 134. Otra que también... Esta es un poco más ciruela. Con destellitos también. Es un poco más apagada. Más ciruela. La otra es un poco más rosada. Y por último. Esta que me recuerda a la barra que me compré de la Avis. 914. Pues esta. Que le va a caer niño al pelo. En el... En el review de la Devel. Creo que la llevaba. Es esta. Que es un rosa... Es un rosa oscuro. Un ciruel apagadísimo. Con destellos plateados. Precioso. Tenía otra en mente. Que era un marrón mate. Pero que se parece a otro que ya tengo. Entonces... Ni estuve un poco. Y estas fueron las 3 sombras que compré. Con lo cual. Ya las puedo colocar en la paleta. Tranquilamente. Junto con otra que tengo por ahí suelta. Y así ya. Perfecto. Y ahora os voy a pasar un poco a... A otras compras que hice. Estas las hice en IF. Dos en IF. Y fue. Aproveché. No sé a qué tuve que ir. Y... Me acordé de... Como tiran estas. De las de Mecha Revolution. Me volví a coger unas coloretes de estos cocidos. Y me cogí el Hard Day. Que esto ha sido culpa de Jennifer Mecha Glan. Que lo sepa. Tanto que me lo he metido por los ojos que al final. Es un color que me gusta. Es en estas marmoleas. Tan bonitos. Que ilumina una barbaridad. Ahí lo tenéis. Es esta aquí. Ilumina una barbaridad. Ya lo he usado. Y estoy encantada. Junto con el otro. Vamos. Tres euros de algo y... Estupendos. Así que... Y me cogí una sombra Velvet Matte de Catrice. Concretamente la famosa 040 All Burgundy. Vale. Este color ha estado durante mucho tiempo aquí en mi ciudad, en León. Desaparecido en combate. No lo encontrabas. Y te decías. ¿Qué habrá pasado? Bueno, pues han debido llegar nuevas. Y han llegado... Ya ve que tenéis aquí el color. Lisas. Creo que recordar que eran así cocidas. Pero les han dado tantos problemas porque a la mínima de cerrarlo y abrirla se desmoronan que las han sacado otra vez lisas. Bueno, es este color ciruela tan impresionante o borboña. Tan bonito. Aquí lo tenéis. Pigmenta igual, súper suave. ¿Veis? Se difumina muy bien y queda un color precioso. Ya lo he usado y estoy encantada. Creo que coger alguna sombra más. Porque tenía una kaki preciosa también. Así que... Estupenda. Y bueno, como habéis visto ha sido la... Coloretes iluminadores, tal. Ha ido bastante bien, ¿no? Bueno, pues por último os voy a enseñar las dos últimas compras. A primeros de mes... Se me ha olvidado enseñar una de las primeras, pero bueno, como no he seguido en orden. Me cogí esta base de maquillaje de Rimmel. La Match Perfection. Que tiene efecto de protección 18. Que es una base de maquillaje iluminadora. Porque me notaba el rostro muy apagado. A pesar de que yo tengo una piel grasa y que según el día, la hora y el mes, como le dé la gana, echa mucha grasa o poca. Pues me ha notado un poco apagada. No sé si eran los fríos o lo que fuera. No sé. Algo de vidilla. Yo que dije, bueno, pues voy a usar esto. Como tanto ya he habido de hablar de ella, tanto, 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 pues decidí cogerla. Y me cogí el tono más claro que es el 102 Light New. Bueno, aún así me es un pelín oscura. Yo y mi casperiano. ¿Qué me gusta? Bueno, esta base no llega a... son 7 euros. Y tiene dispensador. Es bastante líquida. Y estoy probándola, ¿eh? Llevo por aquí. Yo estoy probándola. O sea que ya os comentaré más adelante lo que opino de ella. No está mal. Pero bueno. Dejémoslo para el futuro. De momento, no está mal. Y la otra que me cogí después de localizar de nuevo a la tienda donde yo solía comprar esto, ha sido esta base de maquillaje de Belle. La de la gama New. Este es el tono 01. Que me ha sorprendido porque tenía entendido que era bastante líquida y no es tan líquida. También me costó unos 7 euros. Este es en base de plástico. Este otro es de cristal. Pero tengo que decir que me está gustando, ¿eh? Vale. Hay que matificarla. Pues que yo las tengo que matificar todas ligeramente para que me aguanten por mi piel grasa. Pero bueno. El tono me queda bastante bien. Yo creo que es mi tono. Es mi tono. Me queda muy bien. Y bueno. De esta también ya os comentaré más adelante mis opiniones. Como veis, este mes he cogido y estoy recuperando bases porque ya me había quedado sin muchas bases de maquillaje. No me puedo hacer con la fotofinix. Ahí me despiste un poco. Pero bueno. Espero que la vuelvan a sacar los de Catrice. Porque es una base que me gusta mucho. Y bueno. Pues de momento tengo todo esto por probar y demás. De las bases ya os comentaré más adelante porque ahora estoy poniéndome un poco las pilas en haceros un poco de reviews. De llevados un tiempo. Y daros mi opinión. Mi pequeñita opinión. Que si puede ayudar a alguien pues estupendo. Y bueno. Espero no haberos creado muchas ansias. Haberos enterado en un ratito. Haberos dado algunas ideas. Y sin más. No os robo más tiempo. Os mando mil besos. Y nos vemos en otro rato. ¡Gracias! ¡Gracias!